La diputada María Soledad Carrizo, Juntos por el Cambio, Provincia de Córdoba. Hola. Buenas noches, señor Presidente. La verdad que celebro el retorno de la actividad de este Congreso en un año donde hay muchas expectativas puestas por los argentinos y que buscamos retornar a una normalidad de a poco después de un año del 2020 muy complejo. Estamos en una oportunidad inmejorable para comenzar a trabajar en herramientas que logren la reactivación económica. Pero sobre todo que logremos fortalecer este entramado social generando incentivos para darle nuevamente confianza a la ciudadanía y respaldando en sus proyectos personales. Este proyecto que hoy estamos votando es una muestra de ello. Es un estímulo para la recuperación de esta actividad de la construcción, de la generación de empleos, de la movilización de materiales, de la obra privada y sobre todo en el desarrollo en todo el país. Pero lo más importante aquí a destacar es nuevamente poner en valor al sector privado como motor del desarrollo productivo, del desarrollo económico de nuestra Argentina. Es nuevamente empoderar a la ciudadanía como actores del cambio y encontrar una alternativa a ese pensamiento sesgado de que creemos que el Estado debemos agigantarlo porque es la única fuente de la generación de todas las soluciones. Pero sin embargo, señor Presidente, no puedo dejar de decir que esto también es una oportunidad para visibilizar una gran problemática que es el déficit habitacional. Como bien lo han mencionado muchísimos de mis antecesores en la palabra y diputados de distintos colores políticos. Es una grave y creciente déficit habitacional que tenemos y que se muestra crudamente en este año de la pandemia. Los propios fundamentos que el Poder Ejecutivo envió con este proyecto habla de una manera imprecisa y casi indirecta de la potencialidad que tiene este proyecto para darle las soluciones. Y créanme que aquí debemos hablarle con sinceridad a los argentinos. Que esto seguramente va a ser una herramienta para comenzar a paliar este déficit habitacional en una de las tantas o darle un aliciente. Pero de ninguna manera va a poder traer una solución definitiva. ¿Pero por qué? Porque evidentemente nuestro país no ha tenido a lo largo del tiempo una política seria, coordinada, a largo plazo, donde realmente se busque tomar este problema habitacional y definitivamente abordarlo. Por eso estos millones de falta de hogares en nuestra Argentina, ya sea 7 millones, ya sea 4 millones, lo que es realmente una necesidad de tomar una política estratégica. Y créanme que aquí tenemos que poner las consecuencias de la pandemia. Las consecuencias de la pandemia ante este tema del déficit habitacional lo vimos en la toma de los terrenos, en las ocupaciones, en el hacinamiento y en la gravedad de la crisis sanitaria en lugares más vulnerables por la falta justamente de este déficit habitacional, el hacinamiento o la falta de los elementos de los servicios básicos. Entonces aquí hay que decirle que lamentablemente este gobierno ha creado un ministerio de vivienda y hábitat, pero que nos muestran que esta unidad ministerial ha sido la que menos ha ejecutado su presupuesto en este año. Y claramente lo ha hecho con muy poco criterio federal. Las mayores carencias habitacionales se encuentran en la provincia del Chaco, Formosa, Corrientes, Santiago del Estero, Misiones, Tucumán, Salta y Jujuy. Todas las provincias del arco norte del país. Y sin embargo hay políticas públicas todavía que no acompañan este crecimiento, este desarrollo del crecimiento poblacional de manera y con perspectiva federal. Por eso, señor Presidente, no podía dejar de decir, porque esta es una preocupación que lo vengo realizando desde que presenté el proyecto para que el FONAVI no sea desviado libremente con los fondos como lo hacían algunos gobernadores que pagaban los sueldos de sus empleados, sino que realmente se incorporara a este Fondo Nacional de Vivienda al destino que tenían que tener. Así se receptó en el pacto fiscal donde las provincias en el 2017, ratificándolo en el 2018, 2017, donde las provincias se comprometían a realizar este gasto del Fondo Nacional de Vivienda para paliar este déficit. Lo cual seguramente deberemos poner bajo la lupa para ver si están cumpliendo con este compromiso. Señor Presidente, este Congreso debe trabajar sobre políticas urgentes que necesitan soluciones para los argentinos. El déficit habitacional efectivamente es una de ellas, pero debemos trabajarla de manera urgente, con perspectiva federal y planificado, coordinando, no sólo invitando formalmente a las provincias a adherir a este proyecto, sino también involucrando a los gobiernos locales que sean protagonistas para ejecutar este programa como muchos otros y llevar hacia adelante las soluciones a sus vecinos. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputada Carrizo.